¡Suscríbete al canal! 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 a mi que me encanta el guitarreo esta es una tonta no se de que es polla, pero bueno este es 007 este es Rambo, que se llama Brambo Uy cabrón Hul Hogan, por favor nooo, pero en Chus Norrie Uy cabrón esta moría en la espalda que faima tonto la verdad hombre, el agente Smith aquí tenemos a nuestro amigo Sosonaga de la película Pradato aquí tenemos a Machete, que aquí se llama Brochete también podemos hacer un ataque para puñalar y polla que mal, que mal este es de... es de... es de los soldados o biónicos que había este mola mola si los hemos usado, aquí tenemos a nuestro amigo Terminator esto veis ya la cosa... aparte que estoy jugando en difícil se nota se nota que está muy difícil porque hay muchos más enemigos disparan más veces se nota y ya os digo que... ya de por si... había mapas que eran complicados a que has rebocado mirad este... esta es su... su bomba por así decirlo me encanta la cara que le pone abajo enserio me encanta la cara que le pone abajo enserio vamos al... al primer gorila los romperos misers misers aquí nos matamos a... nuestro amigo... Chus Norris que no... no ha cargado esta vez vale se me ha bugueado se me ha bugueado los gráficos de abajo me cago en la OT eso nunca ha pasado me ha pasado que estoy grabando el juego es muy complicado la verdad a mí me gusta está muy chulo y se pasa muy rápido tengo muchos mapas y lo guapo que tiene un editor de mapas la gente comparte sus mapas y esto es para desbloquear una cosita, desbloquear la primera caja de ítems, le dan bombas, luego le dan un robot muy lento pero hace eso español el pobrecito y esto es para prender eso, lo ven ya, ¿ves? nuestra primera munición vale, una por aquí muy bien me han cambiado el mapa este porque así no era antes no era antes porque yo esto ya me lo hice y sí, creo que es difícil o cambian qué bonito para ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo he atacado en TN! A ver, a ver, a ver... ¡Eh! Me ha pillado... ¡Joder, macho! Que pa' que estoy de que soy... A veces soy un poquito paquetoide, pero bueno... Vamos al lío... Esto es más fácil que nada... Me cago la hostia... ¡Vámonos! Los machos con hormonas y esteroide... con mucha esteroide... no pueden morir así... Esto, esto, esto si no puedo hacer... Esto no puedo hacer porque no puedo hacer... ¡Vamos, parrito! Me lo juro también, que tanda... Vale... Si le doy con el detalle, que si le doy con la granada en la cabeza... se quedan atontados... Hay que aprovechar ese factor... Ya sé que le hemos cagado... Uy, no hay auras... ¿Cómo se puede suicidar un tío que ya ha muerto? No puede ser así... No puede ser así... Pero bueno... ¡Para adelante! Le echamos la bombita para los chuchos... Ahí... Lo matamos a ese chucho... Tenemos pa'lante... De lujo. De lujo. A ver. De lujo también. Ahí, tengo que matar a ese. Vale. ¡Vámonos! Ya me he hecho y ahora ya he delogiado la caja de munición pues para el reto de la partida. Agarramos, agarramos. Vamos a seguir. Como mola, 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 mola. Le he echado en ocho ahora me lo he pasado, creo, aproximadamente. La final es súper épica. La final es épica, no. Épica, no. Lo siguiente. El bicho final es guapísimo. De moda, eso que nos recuerden a los antiguos juegos. A ver, esto es... Pero, valía. ¡Ah! No me acordaba que Hardware 3 tenía un arma... Bueno, un arma no. Un arma así, coño. Ahí estamos. Ahí tenemos a Sara Coñor de... de Alien. No me la pido. No me la pido. No me la pido. No me la pido. Aquí no hay donde para recastar. Mmm... Sí, abajo hay uno, que creo. Ahí tengo... Ahí tenemos Raiden. ¡Oh! ¡A Raiden ha durado una mierda! ¡Oh! Esto es un punto para salir aquí. Sí, si morimos... Si morimos... Si morimos... Si perdemos toda la vida. Voy a ver la... la habilidad de Neo. Está muy chulo. ¡Oh! Ahí estamos, a este. Este creo que... De Mad Mad... De Mad Mad creo que era... Creo que era este. ¡Joder, macho! ¡Oh, M.A! Este gran icono de... del Equipo A. De hecho, siquiera puede ser esto. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Ahora sí llegamos a un... a un boss. ¡Oh! Con lo bueno que... Con lo bueno que abrochete. ¡Oh! ¡Predato! Voy a ver la habilidad... del... del predato. Y otro lado que muro, mira. Clavao. Como... como... hacia el predato. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué cabrones son, eh! ¡Pum! Esta es la más tonta... pero con la que... Mejor me lo he pasado en la final. Mejor me lo he pasado en la final. Porque es que... para matar a Vichu en la final... hacía falta... hacer cierta cosa... y con esta era... era más fácil. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos, eh! ¡Ahí! ¡Ahí tenemos al... ¡A la gente de asumir! ¡Sira para alta! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Que no he visto que estaba ahí! ¡Eso! ¡Pare y GAN! ¡Que el móvil sonando! ¡El móvil sonando! ¡Ahí, ahí! ¡Fullhook, ahí! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Espale! ¡Oh! ¡Ahí va a morir! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que yo sé cómo lo he hecho ahí! ¡Juego un paso, vamos! ¡Que está muy guapo! ¡A que le gusten los juegos de... ¡Espale! ¡Vámonos aquí por Nintendo y encima de la mierda esta! ¡Oh, oh! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Juego pájaro! ¡Juego pido! ¡Juego pido! ¡Juego pido pido! ¡Juego pido! ¡Oye, otra vez juego pido! pero en terminator probabilidad es que se pone de metal no se si eso hace que no muera ha muerto igualmente aparte que no me da tiempo a ponermelo Indiana Hon me han matado a un perro macho este mola este me encanta porque pega un fogonazo y una copeta con fuego pero ojo tío como me ha dado colega este también me encanta porque tiene una copeta encima tiene una habilidad muy guapa ahora voy a ver pero ya estamos ya que estamos vamos a comer a robocao a robocao a robocao es una puta mierda a coñan digo a conan digo a broman vale vale ahí ahí que paqueta clava a robocao a robocao a robocao a robocao a robocao se veis que es mucho más mucho más que antes mucho más bicho que antes oh que cabrón a robocao a robocao a robocao a robocao a robocao tres un un dos 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 ¡Vamos! Dios, que estaba el carro de esperándome ahí Oh, aquí tenemos Ardenley Este se pega fuerte Perfecto Y a raíz de que aún no lo hemos podido probar Bien probado, coño Joder ¡No le va a poner! 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 Ve, aún hay alguno que no me he sacado Este que hace ¡Vaya! ¡Vaya patata! Vengo corriendo Soy mancazo Es que, digo, este juego es muchas veces tirado para delante Y si mueres, pues bueno, ya, tampoco para nada Así como os he entrado sitio ¡No! 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 Así como os he entrado sitio Así que evitamos toda la mierda ¡Oh! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo esperar! La semána santa, Aili ¡Ha llegado la Semana Santa! ¡Páñalo! Estoy aquí jugando y afuera tocando la corneta de la Semana Santa Bueno pues no ha sido Bradford, espero que os haya gustado Me voy a ir a bailar la Semana Santa Que pasa que no Y nos vemos en el siguiente video Y espero que os haya gustado La corneta donde no están ¡Suscríbete al canal!